Vamos a un lugar histórico de la Ciudad Corazón, muy referido por sus bailes y grandiosas actividades en esta Ciudad Corazón. Miren qué interesante esta historia del centro de recreo de la Ciudad Corazón. Vamos allá. Llegamos, vamos a ver qué hay adentro del edificio. Esta pequeña construcción victoriana. Ya su frente y su entrada dan sensación y te remonta a esa época de 1800 y algo. 1800 y pico por ahí. Cuando usted entra, miren los retratos de posiciones que hay actualmente. El salón que brilla de su uso. Miren, hasta los periódicos están ahí. Esa es una antesala. La galería de pasados presidente que ahí se encuentran. Maravilloso. Miren, más hacia allá lo llevará al baño. En las escaleras se encuentra un salmo. Y subiendo por las escaleras te das cuenta de la grandiosa que se siente estar aquí adentro. Imagínate también en una de esas actividades de la Ciudad Corazón que se daba en esos tiempos. Digo, todavía se dan. Fueron grandes los personajes que aquí estuvieron. Como José Martí y el mismo Trujillo. Miren ese piso de madera. Wow. Y al fondo con un piano de la época. Wow. Qué maravilla. Le voy a estar dejando un 3D del lugar para que lo vean. Así con la cámara no da mucha sensación. Imagínense. Yo sé que entiendo. Yo entiendo que está un poco de mareo. Ahí está el famoso piano de la época. Un espejo que yo espero que no mate a nadie cuando esté bailando. Bueno, no todos están así de mal. Miren qué chévere. El escudo representativo de la Ciudad Corazón. Miren el piso. Wow. Todavía se mantiene intacto. Esa forma lo remonta al estilo árabe. Que en realidad fue construido por eso. Una hermosa vista del Parque Duarte. Miren qué heavy. Y el bullicio también por ahí mismo. También ustedes ve la catedral. Hermosas imágenes. Si usted viene. Se puede tomar en este lugar. Del centro de recreo de la Ciudad Corazón. Ahí está la grandiosa catedral. Y el Parque Duarte. Qué maravilla. Muy bien que actualmente sea para una sala de recreo. Actividades culturales. Ya ustedes vieron las imágenes. Muy chévere. Qué interesante. Vamos a seguir viendo esto que representa a la Ciudad Corazón. Si sigue subiendo nos vamos a topar con un pequeño barconcito que se encuentra ahí. Ya más hacia arriba. Muy interesante. De aquí arriba seguro estaban los artistas o la gente VIP. Digo con las figuras que aquí venían a bailar y a darse esos mambos de la Ciudad Corazón. No digo yo. Tenían que tenerle un área específica. Ahora vamos a ver el lado de afuera. A ver cómo se encuentra. Vamos a sacar el teléfono por esta ventana. Y a lo lejos vemos el puente. Y también los locales como del Canal 25. Si no me equivoco. Por aquí mismo. Seguimos caminando y vemos ese calendabro de esa época. Mire qué interesante. Parece que fue actualizado pero todavía tiene la esencia de esa época. Ese candelabro. Y estas figuras que parecen gárgolas. Wow. Mire también acá. Esas armaduras de la época. Mire qué interesante. Están un poco destietadas como digo. Se están rompiendo. Todo muy interesante. Parece de la época así. De eso. La colonización. De cuando usaban ese tipo de armadura. Ahí otra vez le presento la cara de la gárgola. Wow. Ahora vamos más hacia arriba. Al techo. A ver qué hay aquí arriba. Con qué nos toparemos. Obviamente un poco de descuido. Bueno es que aquí arriba no se hace mucha actividad. Supongo yo. A ese. Al aire libre. A menos de que no vengan a tomarse foto. Pidan permiso. Y así sucesivamente. Ahí vemos el centro de la cultura. Que está suepada. El letrero del canal 25. El puente al final. Puente rojo. O hermanos patiños. Como todo el mundo lo conoce. De aquí arriba tenemos otra panorámica de la ciudad corazón. La parte de atrás que en ese momento estaba cerrada. Parece que iba a ser. Iba a haber una actividad en ese momento. Y la cerraron. Pero también está en uso por lo visto. Qué maravilloso este lugar. Nada señores. Muy interesante esto. Y en la noche se convierte como un mini vasito. Esto le ponen sombrilla. Bueno. Ahí es trabe. No. Se puede venir a tomar sinotrago. Y disfrutar del aire libre. Que tiene el parque Duarte. El Santiago de los Caballeros. Todo un emblema de la arquitectura santiaguera en ese entonces señores. Qué maravilloso este lugar. Wow. Precioso. Y hasta aquí todo señores. Otra visita más de los lugares de Santiago de los Caballeros. Dale like. Suscríbete. Y dale a la campanita. Para que siga haciendo todo lo nutritivo que es este canal. Nos vemos después. Cuídense. Maravilloso lugar. Y como este hay mucho en la ciudad corazón para contarle. Así que nos vemos después señores. Cuídense.